¡Vámonos para guerreros! ¡Vámonos! 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 Por los caminos del sur arrosamos bosque y estrellas son canciones y cansellas a currar los cielos dos ¡Vámonos! 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 Es un cerdo sobre el río ¡Es un bello desafío! la sielva corra la montaña que amanece en los colales una ilusión campesina que se vila en la林 y al hielo, al manantillaré Pon los caminos del sur amamos al guerrero porque le falta un lucero Y ese luchero eres tú, por los caminos del sol ¡Ey señor!